Por la violación al contrato colectivo del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, los docentes tomaron las instalaciones de la Dirección General y los 40 planteles, para exigir se les sean respetadas sus prestaciones de transporte y bono de antigüedad. Comentarle que esta decisión se toma por acuerdo de consejo, que es el órgano máximo de gobierno de nuestro sindicato, el pasado viernes en reunión ordinaria, por unanimidad se decide esta acción, el paro de labores solo por este día martes 14. El motivo que origina esta inconformidad es el incumplimiento a cuatro puntos de nuestro contrato colectivo, uno que tiene que ver con la falta de pago del bono por años de servicio que se le otorga a aquellos trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad. Afortunadamente creo que este apoyo ya se les pagó el día de ayer por la tarde-noche, sin embargo hay otros tres puntos pendientes y que es el que tiene que ver con el apoyo de transporte para cerca de 300 trabajadores, es un apoyo que se debió haber aplicado desde el mes de agosto tal y como se acordó en la última negociación. Así como el fondo de ahorro de los trabajadores, para el cual se les es descontado el 4% de su nómina de manera quincenal y que pese a la retención, dijo no se cuenta con el recurso para poder otorgar préstamos desde hace más de dos quincenas. También algo que nos parece complicado es que se le retenga al trabajador el 4% de su ahorro, de su salario y no se deposite a la cuenta del fondo de ahorro y préstamo, este es un recurso de los trabajadores, aquí no aporta ningún recurso el colegio y esto ya son dos, tres quincenas que se le deben al fondo de ahorro, esto hace que no tengamos nosotros la liquidez para poder hacer préstamos, algo similar a lo que sucede con el ISTE-SAC, que no tenemos para prestar y el recurso sí aparece retenido en los talones de pago de manera quincenal. En total estimó que se adeudan 17 millones de pesos, los cuales se estarán gestionando en reuniones con el director general, Juan Antonio Ruiz García, con quien se ha mantenido el diálogo desde días pasados. La toma se realizó solo durante el día 14 de noviembre. Lo que se tiene que erogar es alrededor de 17 millones de pesos, ya contabilizando también la quincena que asciende a cerca de 7.5 millones de pesos, el bono para los que reúnen estos años de antigüedad es un monto aproximado de 7 millones de pesos, los adeudos con el fondo de ahorro son 2.5 millones, con el sindicato de cerca de 500 mil pesos. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.